Desde el Fútbol es de Pobres, hace 15 minutos que nuestro Kiko no pone un tuit 15 minutos Kiko, 15 minutos, no puede ser ¿Qué pereza el mundo del motor al completo? ¿En serio? Hoy Alex dudaba si hay mucha gente que es seguidora del fútbol y de la Fórmula 1 O sea, yo te digo que para mí son mundos bastante complementarios, o sea que hay mucha gente que sigue el fútbol y la Fórmula 1 ¿Tú dices que no? Yo creo que sí, yo creo que es más Yo creo que es más fútbol coches que fútbol motos Me da esa sensación A mí me gustan mucho más los coches que las motos De hecho las motos hace años que no las veo Where is Ander? Ander entra en 5 minutos, está preparándose Yo soy de tenis y juego como Joaquín, fantástico De locos, le pega de locos ¿Tú te gusta más el Fórmula 1 que los coches? O sea, la Fórmula 1 que las motos ¿Hace cuánto que no ves una gara de motos? Hombre, suelo ver la temporada pero no me suelo fijar mucho Siempre veo... No, pero, o sea, los nombres y tal Pues sí, pero poco, poco Siempre veo las carreras de Moto3 porque son las que más molan ¿Las de Moto3 por qué? Porque van, o sea, llega la última vuelta 25 en paralelo Eso es verdad Claro, luego llegas a MotoGP y dices Hombre, Maverick Viñales Se ha escapado 10 segundos O cuando los buenos tiempos de Marc Márquez Claro Que se acaba 28 segundos al segundo Y dices Guau, eh Yo soy del mítico Sergio García Dols Porque es el único representante Que tenemos aquí en la provincia de Castellón Y el otro día ganó en Indonesia Ganó o hizo segundo, no me acuerdo Y me parece la polla Entonces eso Que nos cuente la gente Si es más de cochecitos o de motitos, ¿no? Adriano sabemos que más de motos Motos este año va a estar igualadísimo Bueno, pues que lo disfrute y que lo vea, ¿no? Yo soy cochístico Hombre, lo tenemos todo en Dazón En Dazón Es todo sencillo, ¿no? Al final el que quiera ver los coches Puede ver las motos Soy más del plan De Fórmula 1 Aunque las motos me molan tan bien ¡Qué grande el capo ahí! Con dos suscripciones de regalo Te vamos, man Te queremos Todo el mundo que sea suscriptor Por favor, spameando el emoticono De has sido robado Que es lo que acaba de suceder Con la gente que se ha hecho suscriptora Ahí está Has sido robado Y ese dinero de las suscripciones Irá para financiar Esta organización ilegal En Bangladesh o en Camboya Oye, escucha Me gustaría Hostia ¿Qué? No hay mucho piloto No hay mucho piloto De automovilismo Y de motociclismo Sudamericanos ¿Quitando brasileños? Porque argentino Sí que hay un Hay un Hay un chaval en Fórmula 3 Bueno Bueno, estaba el mítico Fangio Joder Pero O sea, en argentino No da mucho eso, ¿eh? El automovilismo, ¿eh? Puede ser O sea, tú Tú ves, por ejemplo A un boliviano En moto 2 ¿No crees que es lo más random del mundo Ver un boliviano en moto 2? Voy a buscar en En Google Motorista boliviano Y te juro por Dios Y te juro por Dios que voy a encontrar uno Motorista boliviano Encuentro alguno, ¿eh? Un motorista arrollado por un camión Nooo Claro Es que Voy a poner Bolivia MotoGP A ver qué sale Igual es la combinación de palabras más raras Claro, igual nadie la busca en Google nunca Bolivia MotoGP Bueno Igual no Por lo que sea No, pero colombianos y eso sí que ha habido Hombre Mitiquísimo Juan Chavo Montoya O Juan Pablo Montoya Y ya está Pero en En motos colombianos sí que recuerdo ¿Sí? Sí, no recuerdo los nombres Pero sí que recuerdo O ecuatorianos Se da más por el ciclismo, ¿no? En motocross hay mucho latinoamericano Mucho En motocross mucho Hay mucho más árido el paisaje, ¿no? Que en Europa Ya Ya no Claro Claro Cavi Rodrigo, claro, es lo que decía Es argentino Sí En moto 2 Minuto 2 de partido Gol de Enes Unal No me jodas Le han metido gol al Hostia, le han metido gol al Athletic Hostia, Enes Unal En modo Modorno a Don Azario El gol que mete el otro día casi desde el córner En modo cristo, ¿eh? Bueno, pues ahora tendremos a A Ander resentido, ¿eh? Johnny Hernández en moto E ¿Moto E? ¿Qué es moto E? ¿Moto eléctrica también? No hacen ruido Mola mucho Hombre, coño Los coches tampoco hacen ruido Bueno, hacen un O no, Pastor Maldonado Coño, claro Venezolano Checo Pérez, no Porque Checo Pérez es centroamericano ¿Sabes? Claro México no es Sudamérica Eh, eh Vi una guerra de moto E Eh, eh Vi una guerra de moto E Flipas Flipas Porque aceleró hacia Sí, sí, sí Pero como si Ah, no, de moto no, de coches Es que las motos son muy O sea Se nota mucho más el ruido Pero me acabas de decir que no hacen ruido Pero es que es un ruido eléctrico Es muy raro Puedes describirme Es que es un ruido como Como de batería ¿Puedes describirme, por favor, el ruido? Un ruido eléctrico ¿Puedes describirmelo? Pero, pero más O sea Yo te hago el gesto De cómo va la moto Y tú Te empiezas O sea Empieza el ruido Y según tú Claro, es que no te haría el sonido del ralentí Pero es que no hay ralentí Vale, pues entonces Silencio absoluto Silencio absoluto Empezamos de silencio absoluto Dale, dale No, no, no Tú me marcas según el sonido Hostia, hostia Tan rápido No, no ¿Eso acelera? Hermano Que son como las scooters esas eléctricas A ver, a ver, va Tira, tira, tira Ya está A 300 por hora ¿De 0 a 100? Que las motillos esas eléctricas Que hay por la O sea Que en Madrid y tal De acciona Eso se pone a 0,50 en dos segundos Que eso es brutal Hermano Que es brutal Que te digo yo ¿Cómo es el gesto? Es que tú llevas una moto Te llevo una Harley Este Ya, pero lo mío es ¿Tú tienes así? Lo mío consume mal que ¿Tienes así? A ver, lo mío es más tranquilillo, ¿no? Más tranquilito, ¿no? Joder Moto B, ¿no? Hacen ese puto ruido, cabrón Te lo juro que hacen ese ruido Hacen ese ruido, de verdad Es absolutamente tremendo Absolutamente tremendo Oye, ¿hay algún amante De la Fórmula E o de la Moto E aquí? Hombre, hay gente que Se está pasando Bueno, este Giovinazzi está en la Fórmula E Te lo juro, te lo juro Le pega bastante, ¿eh? Bueno, le pega algo que sea Que no le pegue nada, ¿no? Estar directamente Fuera de los focos, ¿no? Pero Giovinazzi se ha metido en la Fórmula E este año Vamos a ver Quiero ver cómo es una puta Moto E de esas Y os la enseño en el No, no, o sea, es brutal Hace un ruido de la pera, eso, ¿eh? ¿Tú crees que AnderCortez sabrá de Moto E? ¿De Moto E? Vamos a preguntarle ahora Porque vamos Tengo ni idea He hecho de menos aquí mi Raikkonen Joder, pero si no No hemos llegado ni a una carrera A ver, Moto E Bueno Un Motorola ¿Cómo se llama eso? Moto E Moto E Gran Premio Moto E GP o algo así Gran Premio ¿Es eso? Sí Pero Tampoco está tan guapo Pues con motos Son motos Han seis motovistas que eran motos Claro, éramos motos, ¿no? Al final Claro que te esperas una moto de ocho ruedas, ¿no? Tampoco está tan guapo No, me esperaba algo súper futurista Una moto A ver, tiene aquí el El carenado Cuidado Buen carenado, ¿eh? Sí Este de aquí Y eso sí Acelera mucho más rápido que la Que las de combustión Hombre, coño Me acabas de decir Que hacen No, no Es brutal, ¿eh? Es brutal Absolutamente tremendo Es brutal, eso Ander viene enseguida Ander viene enseguida Que nos ha pedido un segundo Seguramente para Acicalarse Acicalarse Y preparar el directo Después de Hostia, siete Gibernau Todavía corría hace dos o tres años Hace dos o tres años Pero ¿cuántos años lleva la Moto E esa? Lleva tiempo Igual lleva cinco o seis años, ¿eh? ¿En serio? Que sí, que sí La madre que me parió Que sí, que sí La madre que me parió Moto E Moto E Como MD ¿Ha visto el logo? No estoy entendiendo nada Que el logo es Moto E Ojo, ¿eh? Ojo lo que nos pone por aquí Kiko En el Twitter del fútbol es de pobre Esa es la de los Teletubbies, ¿no? Efectivamente Ya has desvelado Ah, bueno La gracia, ¿no? Ya has desvelado la gracia Pero es que hay gente muy joven Que no sabe lo que son los Teletubbies, ¿no? Pues si no lo saben tampoco A ver, aquí lo tenemos Este es nuestro maravilloso Twitter Y aquí tenéis El tweet que acaba de poner La rata de Kiko, ¿eh? Las motos de Moto E Bueno, pues literalmente Literalmente vendría a ser esto En fin Que Rafa y un piloto andorrano En Moto E Hostia, la Moto E A partir de ahora es mi vida, ¿eh? Sí Joder, un piloto andorrano en Moto E Y no vas a mirar resultados ¿Cómo, cómo, cómo? En Soccerway lo vas a mirar, ¿no? No, no Que esto ya no Ya no estoy Esto seguramente Esto era en secreto Ah, vale, vale, vale Esto solo lo sabías tú Y has decidido hacerlo público, ¿no? Sí Maravilloso Xavi Cardeluz, ¿eh? Wow Hostia, me suena el nombre Fue una broma, sí, sí Te suena Absolutamente te suena Seguro el pista, hombre